Bueno, ¿qué tal tenéis la boca? Los que estáis aquí, bueno, que lo van a saber, entiéndeme. Yo la tengo un poco desgarrada. Sigo con el menú este que nos pones. Perdón, ¿eh? Hoy es el Día Mundial, bueno, la campaña del Día Mundial de la Salud Bocadental, que ha sido estos días. Ya estamos. Sí, es que tengo aquí a don Óscar Castro, que es presidente del Consejo de Dentistas de España, que no iría de mal que alguno de vosotros se diera una vueltecita. Hombre, no necesariamente voy a dar Óscar. ¿Cuántos dentistas, Óscar, buenos días? Buenos días. ¿Cuántos dentistas hay en España colegiados? Pues cerca de ya de 40.000 dentistas. O sea que no será porque no haya sitio donde arreglarse la boca. Nada, ahora mismo das una patada y aparece un dentista, sin problema. Lo más habitual en su especialidad, ¿la caries? La caries, bueno, la caries no es lo más habitual. Es lo más habitual en los niños, la enfermedad más extendida por encima del resfriado, por encima de las paperas, el sarampión, es la caries. O sea, hay tíos que abren la boca y tienen ahí los carácteres de los volcanes de Italia. Así es. La enfermedad de la caries es la enfermedad más extendida del mundo y la menos atendida también. Es decir, tengo aquí unas cifras. La caries es 20 veces más común que la diabetes, 5 veces más común que el asma. Bueno, ¿quién no tiene una muela picada? Así es. O sea, precisamente por el Día Mundial de la Salud lo hemos centrado en el tema de los niños. Y si me permites, Carlos, pues daré también otras cifras. Tres de cada diez niños menores de seis años tienen caries, que eso supone en torno a dos millones de niños. Entre el 80 y el 90% de los dientes de leche se encuentran sin tratar. Y hay siete millones de dientes de leche afectados por caries aquí en España. Bueno, ¿y qué se puede hacer para disminuir, para prevenir la caries en los chiquillos? Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es cumplir una serie de cosas sencillas, como es una dieta sana, es fundamental entender la importancia de una adecuada dieta, quitando el biberón en su momento y el chupete al cumplir el año y medio, evitando las bebidas y alimentos azucarados. Y por otro lado, pues el adecuado cepillado desde que aparecen los primeros dientes a los seis meses de vida. Los padres deben de empezar con la higiene dental y es aconsejable por lo menos dos veces al día ese cepillado usando pastas con flúor y ajustando la cantidad de pasta en función de la edad. Tamaño de una lenteja aproximadamente, hasta los tres años, de un guisante entre los tres y los seis años y de un garbanzo a partir de esos seis años. Y por supuesto visitar al dentista. Es aconsejable que la primera visita se haga cuando el niño cumple el primer año para de esa forma irle controlando. ¿Qué pasa es que quién le quita una gomilola a un niño? Bueno, por supuesto. Una infancia sin dulces no es infancia y eso lo tenemos claro todo el mundo. Pero también es verdad que con una educación sanitaria adecuada, pues después de comerse una chuchería, pues se cepilla los dientes y aquí no ha pasado nada. Yo recuerdo la primera vez que fui al dentista siendo yo un chaval. Y el pavor que viví en aquel asiento no lo he vuelto a vivir nunca ni cuando me han querido matar. Oiga, eso es impresionante. Reconozco que luego ya vas al dentista. Ya los dentistas no duelen. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué antes dolían? Don Carlos, el dentista es un sanitario y por lo tanto es una cosa necesaria, pero no gustosa de acudir a él. Lo mismo que si me permite hablar de otras especialidades sanitarias, pues al proctólogo, al ginecólogo. No es un plato de gusto, pero sí es necesario. También es verdad que si con una buena educación y una buena prevención, esas visitas pueden ser de simple control y con las mismas irte sin intervenirte absolutamente en nada. No, pero que ahora mismo, yo recuerdo aquellas viejas anestesias de lidocaína que eran un leñazo en la encía, ahora hay anestesias y agujas tan finas que ni las notas. Y la verdad, te puede meter un taladro de esos de la calle en la boca hacia arriba que no te enteras. Es cierto, tanto la cultura como la ciencia ha avanzado y todo eso para mitigar esa sensación de miedo y principalmente quitar el dolor. Luego, ¿qué están haciendo desde el Consejo de Dentistas, la Fundación Dental Española? Que están haciendo muchas cosas. Bueno, continuamente ponemos en marcha actividades y acciones encaminadas a promover una salud oral óptima en la población española. Organizamos programas de educación para la prevención del cáncer oral, para una adecuada salud oral en el embarazo o para potenciar la salud oral infantil, entre otros. Este año 2019 las acciones están centradas en los más pequeños. Hemos creado una plataforma, saludoral2019.es, y animamos a todos los padres a visitarla precisamente porque allí van a encontrar una información sumamente útil sobre la salud oral infantil, consejos, fichas educativas, guías, juegos, vídeos, y especialmente importante las secciones infantil y la dirigida a los padres. Nuestros objetivos son concienciar, informar, divertir y ayudar, pensando siempre en nuestra principal misión que es mejorar la salud oral de los españoles. Precisamente el lema de este año a nivel mundial es piensa en su boca, cuida su salud, dirigido a los padres para que piensen en sus hijos, que si los cuidan ahora de niños tendrán adultos. ¿Usted se ha dado cuenta de la evolución que ha supuesto la propia evolución del perfeccionamiento de la técnica de su trabajo? ¿Ya no hay dolor de muelas? Bueno, sí que lo hay. Hombre, sí, pero te tomas con un antibiótico, un analgésico y después el tratamiento. Aquello, oye, los que estamos aquí nos acordamos de los dolores de muelas, ¿o no? Fidalgo, ¿tú has tenido dolor de muelas? Como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero ahora ya no hay dolor de muelas. Ya a la gente no le duelen las muelas. Pero en cambio la gente se sigue acordando y cuando dices, eres más malo que un dolor de muelas, pues se acuerda de... Yo recuerdo alguna noche de dolor de muelas. Era terrible. Que era terrible. Pero como padre le podría hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué el dentista, por decirlo así, perdone que lo diga con... No, no, el dentista es un término adecuado. La ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la LOB, define al dentista como al médico especialista en estomatología o licenciado o actualmente graduado en odontología. O sea, está perfectamente dicho, dentista. Bien, pues gracias. Entonces, ¿por qué es el único médico que no suele entrar en las mutuas cuando es la hora de, por ejemplo, hacer un tratamiento ya más complejo que no simplemente sea el de una higiene bucal al año o el de una caries? ¿Por qué siempre es el que tenemos que pagar aparte? Y no es barato, no digo que no sea, no digo que no lo paguemos, evidentemente que lo pagamos porque es muy necesario. Pero, ¿por qué esta tradición de que no esté en las mutuas? Bueno, principalmente, lo primero que niego la mayor, o sea, está en las mutuas y perfectamente. Somos más de 40.000 dentistas y ahora precisamente, y le digo, y aunque no tiene nada que ver con el día de la salud bucodental, pero le digo que el escándalo de idental, donde se vieron miles y miles de personas afectadas, precisamente fue consecuencia del exceso de dentistas que hay trabajando para mutuas, para compañías de seguros, trabajando de cualquier forma e incluso pues con condiciones laborales verdaderamente penosas. Entonces, ahora mismo no se encuentra perfectamente y todo. Otra cosa es que las prestaciones sanitarias que contempla la sanidad pública no cumpla todo el espectro de prestaciones que debería cumplir. Ahora mismo el 4% de esos tratamientos son los que cubre la sanidad pública. Una de las luchas desde el Consejo es la ampliación de la cartera de servicios, precisamente porque es un absoluto dislate el que le cubran un trasplante de corazón y por el contrario no le cubran un simple empaste o no le cubran una limpieza. O sea, que lo que dice usted tiene su sentido y esperemos que los políticos dejen de utilizar la boca desde el punto de vista electoral y que se preocupen de esto y que por el contrario pues empiecen a ampliar o ayudar o a subvencionar sobre todo a los sectores más débiles de la profesión, perdón, de la sociedad, porque luego son los que pagan todas las tropelías que les afectan. Hasta que no esté la salud bucodental dentro del sistema sanitario como una prestación habitual, lo que dice usted, Salvador, de las mutuas no tiene arreglo. Creo eso. Vale. Pues don Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas de España estos días, es el Día Mundial de la Salud, Bucodental, Salud Oral Infantil, lleven a los niños al dentista y que los niños se vayan acostumbrando que si hay dominola después hay cepillado, que es la clave. Me alegro mucho de saludarle don Óscar. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Doctor Herrera. Esto es. Es verdad. Es verdad.